Le dice, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Cada vez, hermano, que usted está en un conflicto, escúcheme bien, cada vez que usted se encuentre en su vida, en un conflicto, en un problema, nunca lo piense dos veces para consultar la palabra de Dios. Señor, usted muchas veces puede consultar el consejo de un familiar, un amigo, y a veces le pueden dar uno bueno y a veces se van a equivocar. Pero una cosa es bien segura, que cuando consulta la Escritura y la palabra de Dios, siempre va a estar el consejo correcto para su vida. Entonces, ese fue, y dice el verso 6, Entonces el rey de Israel juntó a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galá o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Cuando el rey de Israel, hermano, escuchó el consejo de consultar la palabra de Jehová, fíjense lo que el rey de Israel hizo. Juntó 400 profetas, pero eran de Baal. Esos profetas no eran de Dios, hermano. Esos profetas no eran de Dios. Solo que es interesante poder ver lo que está pasando aquí. Manda a traer 400 y la pregunta fue, ¿qué quieren que haga? ¿Puedo subir contra ellos y vencerlos? Y todos los profetas de Baal le dijeron al rey, y sube que Jehová, que el Señor los va a entregar en tus manos. Esos profetas, hermano, aunque no eran de Dios, usaban el nombre de Dios. Y no es nada nuevo, hermano, que usted escuche tanta gente predicando, usando el nombre de Jesús. Pero no todos son de Dios. ¿Cómo va a poder saber quién es de Dios y quién no es de Dios? Por eso tiene que ir a este libro. Porque hay muchos predicadores, hermano, en la radio, en la televisión, en las iglesias. Pero dice, dice la Escritura en el verso 7. Y dijo Josapá, dijo Josapá, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjense, hermano, el discernimiento del rey de Judá. Eran 400 los que llegaron, y Josapá los escuchó a cada uno predicar el mensaje. Y Josapá, el rey de Judá, esos mensajes no lo llenaron. El mensaje no lo convenció, hermano. Porque él conocía a Dios. Josapá conocía a Dios, hermano. Y sabía que los 400 no traían el mensaje que llenó su alma. Solo que Josapá entonces viene y le dice, oye, rey, ¿no hay algún profeta de Jehová? No quiero 400, nomás dame uno. Espero que sea de Dios. Dame uno que sea de Dios. Uno que sea del Señor. Porque estos 400 ya los escuché y ya veo que todos están a tu favor. Se van como, te hacen, estás pecando y te dicen, te están echando porre. No, usted está bien. Bueno, nunca vamos a estar bien cuando estamos mal. Nomás que se necesita un predicador de Dios que nos diga nuestro pecado. Y eso es lo que menos queremos. Y lo que menos queremos escuchar. Eso es lo que necesitamos. Pero dice, ¿hay algún, hay algún varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Michea. El verso 8, perdón. Y el rey Israel respondió a Josapá. Qué bonito es la escritura que nos está, nos está contando la plática que están teniendo los dos reyes, hermano. Tremendo. Y el rey Israel responde a Josapá. Aún hay un varón. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Michea. Sabía, hermano, cómo se llamaba. Se llamaba Michea, el profeta. Hijo de Imla. También conocía a la mamá. ¿Pero qué dice? Mas yo, ¿qué dice? Lo aborrezco. Mas yo lo aborrezco. Eso quiere decir, yo no puedo ver a ese hombre. No lo puedo ver. Ni pintado. Mas yo le aborrezco porque nunca, porque nunca, nunca me profetiza bien. Nunca dice nada bueno de mí. Cuando andamos mal, no esperes oír nada bueno. Dios no tiene nada bueno para cuando andamos con una actitud de rebelión de rebelión y rebeldía. ¿Cómo, hermano? Todo el tiempo vamos a sentir el latigazo de Dios en nuestras vidas. Pero dice, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, a Michea, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. hijo de Zapata dijo, José Zapata dijo, hermano, acá, por favor no hable así del pastor. Nunca lo han reprendido así. Si no, o usted ha reprendido a alguien que usted está oyendo, no, yo no puedo ver al hermano, yo no puedo ver al pastor. Todo lo que dice, hermano, no tiene que hablar así. Nosotros vamos a cambiar el tema, ¿qué le parece? Porque si usted tiene algo contra él, ¿por qué no vamos y ahorita hablamos con él? Y dígaselo a él, ¿para qué me lo dice a mí? Dígaselo a él. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por lo bueno que eres, porque tu palabra no cambia y tu espíritu no cambia.